Para acceder a un préstamo quirografario, ingresa a nuestra página web, selecciona la opción quirografarios, da clic en solicitar crédito, ingresa tu número de cédula y clave, selecciona tu rol de usuario, selecciona crédito nuevo, elige el crédito que se ajuste a tu necesidad, revisa la pantalla de información, confirma tus datos y lee las condiciones, revisa los requisitos, revisa las garantías disponibles en tus fondos de reserva y cesantía y el monto preaprobado, en la tabla de simulación coloque el monto y el plazo del crédito, revisa tu tabla de amortización, el sistema te enviará un código de verificación, si tu solicitud ha sido aprobada, felicitaciones.